Vitra, al servicio de la agricultura, presenta Campo Abierto Noticias Brote de infección respiratoria ligada a la industria pecuaria mantiene en alerta a productores lluvias preocupan al sector frutícola de la región de los lagos la recepción de leche suma segunda caída consecutiva pero acumulado del año mantiene el alza se dispara la exportación de manzanas a Argentina el alza fue de un 500% en relación con el año pasado ¿qué tal? ¿cómo les va? bienvenidos a esta nueva edición de Campo Abierto Noticias el nuevo fin de semana largo, por supuesto el informativo silbo agropecuario de Chile diversos casos de neumonía atípica han generado preocupación en la región de los lagos se trata de una infección que ha afectado mayormente a trabajadores de la conocida empresa Manuca y que ha sido ligada a la actividad pecuaria desde mediados de julio una serie de afecciones respiratorias puso una alerta en la ciudad de Osorno se trata en su mayoría de trabajadores vinculados a la actividad pecuaria a sus familiares y a personal de salud en la provincia los síntomas son dolores musculares, fiebre, náuseas y vómitos y ya van 37 casos esta semana la Organización Mundial de la Salud también comenzó a investigar el brote que incluso tuvo a los primeros afectados con ventilación mecánica debido a que los casos han sido mayormente detectados en trabajadores de la industria quienes manipulan vacas y otros animales muchos de los gremios ganaderos han salido a dar su opinión como por ejemplo desde Sago señalaron que se debe ser cauto en especial cuando se pretende vincular este caso con una empresa específica la reacción responde a la vinculación que se ha hecho en torno al origen de la neumonía atípica con la actividad productora de la empresa Manuca que reconoció la existencia de 25 casos de trabajadores aquejados por la enfermedad pero donde no existe aún la definición del origen de dicha enfermedad además desde la organización declararon que parece irresponsable sembrar dudas en el sector productor más aún cuando ya desde la dirección del Hospital San José de Osorno se aclaró que no hay por ahora forma de vincular el contagio con el manejo de animales afirmando que estas especulaciones solo generan daño al sector en otro tema un increíble aumento ha tenido el sector frutícola en la región de los lagos durante el último tiempo por esto el SAC de la región trabaja para ayudar a los productores frente a algunos inconvenientes tras el comienzo de la temporada de preparación del sector frutícola en la región de los lagos lluvias y heladas tardías podrían representar un riesgo para este sector productivo según informaron autoridades del área el director regional de Servicio Agrícola y Ganadero reconoció la proliferación de este sector económico que poco a poco comienza a consolidarse en la zona debido a los cambios climáticos que han posibilitado la inserción de otras especies señalando que arándanos, frambuesas y cerezas representan el mayor porcentaje de la producción en la zona aunque también otras especies han ido apareciendo paulatinamente sin embargo, tal como el cambio climático ha representado una oportunidad para la diversificación de la producción la presencia de heladas y lluvias tardías durante la temporada pueden implicar un riesgo para los productores debido a la proliferación de ciertas plagas y hongos así como la pérdida de la floración es por esto que han fortificado el trabajo con los productores del sector a fin de combatir los riesgos por la proliferación de plagas así como otros riesgos latentes para las iniciativas del rubro frutícola en la zona comprendiendo también el alto aporte de absorción de este sector de mano de obra durante la época de cosecha si bien el rubro frutícola no tiene una mayor preponderancia para la región en términos de producción y exportación poco a poco este sector avanza en términos de aportes en retribución económica proyectándose a futuro como un sector estratégico que se suma al sector agrícola la recepción de leche suma una nueva caída sin embargo, el acumulado del año mantiene el alza además a partir de julio se ha comenzado a incluir en el boletín de Odepa la región de origen de la leche la recepción nacional de leche en las plantas que informan a Odepa registró una caída del 4,3% en julio con respecto a la recepción del mismo mes de 2016 no obstante, se mantiene un alza del 3,3% para los primeros 7 meses del año lo que permite seguir postulando de acuerdo a la misma repartición un alza anual probablemente mayor de 4 y hasta 6% dependiendo de las condiciones de la primavera y los pastos que por humedad a causa de lluvias vigentes aún a septiembre deberán mostrar un gran crecimiento además tal como se anunció en junio a partir de julio se ha comenzado a incluir en el boletín de Odepa junto con la recepción y elaboración por planta la región de origen de la leche presentándose los volúmenes de producción según su lugar de origen y se especifica su participación lo que permite comparar con los volúmenes procesados por región y la significación de las producciones regionales dentro del total nacional como ejemplo se puede anotar que más del 45% de la leche recibida en las grandes plantas proviene de la región de los lagos y la región de los ríos aporta un 33% del total y en otro ámbito el Ministerio de Agricultura lanzó por segundo año consecutivo la campaña para eliminar a la reina de las abispas chaqueta amarilla una especie que sería un peligro para la agricultura y la ganadería del país a continuación les vamos a mostrar un video donde se pueden instruir en cómo crear sus propias trampas para estas peligrosas avispas Arme su propia trampa para capturar a la avispa reina chaqueta amarilla ¿Sabía usted que con materiales desechables que tenemos en casa podríamos elaborar una trampa para capturar a la avispa reina chaqueta amarilla? Tome nota porque ahora presentaremos la lista de los materiales que debemos utilizar los materiales son los siguientes botella plástica 500 centímetros cúbicos tijera cuchillo cartonero alambre o cuerda plástica agua vinagre de manzana jeringa o medidor de líquido una vez reunidos todos los materiales nos trasladamos a un lugar cómodo para iniciar el armado de la trampa Para comenzar con mucho cuidado hacemos dos orificios a nuestra botella trampa uno en la parte inferior para este orificio calcular tres dedos desde el fondo de la botella Ahora haremos otro orificio frente al que ya realizamos pero muy importante un poco más arriba del anterior Podemos pulir los cantos de los orificios dejando nuestra trampa de esta forma Es importante que los orificios miran dos centímetros de diámetro La idea de que uno de los hoyos esté arriba y el otro abajo es para que la avispa quede atrapada en la botella y no pueda salir de la trampa A continuación hacemos un pequeño orificio sobre la tapa de la botella Luego pasamos un alambre o cuerda a través de él En el caso de utilizar un alambre doblar algunos centímetros el extremo de este para que no se salga de la tapa El alambre se usa para fijar la trampa en altura Se recomienda una buena sujeción con este material o bien una cuerda o una pitilla plástica La idea es que la botella trampa pueda permanecer siempre de forma vertical Una vez realizados los pasos anteriores introducimos a la botella trampa 40 centímetros cúbicos de vinagre de manzana Luego hacemos lo mismo con 40 centímetros cúbicos de agua Recuerde solo usar vinagre de manzana un producto económico que contiene ácido acético Atrae a la avispa reina chaqueta amarilla y lo más importante no es tóxico Ahora vamos a instalar la trampa Lo ideal es colgar la trampa fuera del alcance de mascotas o niños que pudieran removerla preferentemente a la sombra Instalamos la trampa a mediana altura y ahora esperamos que la avispa reina chaqueta amarilla sea atraída por el aroma Tenga presente que la mezcla de vinagre de manzana y agua debe ser reemplazada semanalmente Ya terminamos de elaborar nuestra trampa ¿Vieron lo fácil que era? Con materiales que tenemos en nuestra casa podemos construir una sencilla y eficaz trampa para atrapar a la avispa reina chaqueta amarilla las que afectan gravemente a las personas e inciden sobre la producción de uva de mesa y vinífera de la colmena y la producción de miel en faenas forestales planteles lecheros y planteles avícolas Vitra al servicio de la agricultura Agrogestión Vitra es una empresa nacional con 20 años de experiencia orientada a satisfacer las necesidades de la agricultura especialista en la distribución y comercialización de agroinsumos en el almacenaje, secado y acondicionamiento de granos y en la exportación de nitrato de potasio Más información en agrovitra.com Vitra al servicio de la agricultura Vitra al servicio de la agricultura está presentando Campo Abierto Noticias Actualmente muchas entidades se preocupan en generar ayuda para las pymes y en este contexto se creó un nuevo crédito Corfo del cual nos habla ahora Paola Falcone ¿Qué tal Paola? ¿Cómo estás? Hola Eduardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos en sus casas? Hoy les quiero contar que un nuevo crédito Corfo Mini Pymes con más de 10 mil millones para financiar a pequeñas empresas fue presentado por el Ministro de Economía y Fomento Jorge Rodríguez Grossi junto al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo Eduardo Vitrán El gobierno presentó un nuevo crédito Corfo llamado Mipime que impulsa que las empresas de menor tamaño puedan acceder a través de intermediarios financieros no bancarios a una mejor oferta de créditos leasing y factoring para financiar capital de trabajo compra de activos o inversiones de mediano y largo plazo por esto señalaron que están trabajando para entregar las oportunidades necesarias para que todos quienes tengan una buena idea y quieran arriesgarse para cumplirla a la fecha Corfo ya ha aprobado recursos por más de 10 mil 700 millones de pesos hay otros 12 mil millones en licitación y actualmente son 5 intermediarios financieros no bancarios con montos definidos para esta línea cabe destacar que estos pueden ser instituciones de microfinanzas firmas de factoring y leasing cooperativas de ahorro y crédito cajas de compensación entre otras que se caracterizan por abarcar la demanda de financiamiento de empresas más pequeñas el programa crédito Corfo Minipime cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo entidad que a través de FOMIN también colaboró con Corfo en el diseño de un programa de asistencia técnica a los intermediarios financieros no bancarios el cual se buscará mejorar la gestión financiera y de negocios de estas entidades al entregarles financiamiento para contratar asesorías técnicas que le permitan realizar diagnósticos y planes de fortalecimiento una buena iniciativa para todos aquellos pequeños empresarios que quieren acceder a alguna clase de crédito para poder potenciar sus empresas excelente iniciativa ¿no te parece Eduardo? ok muchas gracias Paola por esa información nos vamos a ir a la pausa pero lo hacemos con los indicadores económicos para este día martes 10 de octubre ya volvemos vitra al servicio de la agricultura está presentando campo abierto noticias vitra vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero las líneas de productos vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles enmiendas azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal más información en agrovitra.com vitra al servicio de la agricultura cuando construyes reparas arreglas cercas o alambras necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo Inchalam en el corazón de los chilenos productos hechos por chilenos Inchalam calidad certificada está presentando Campo Abierto Noticias Bueno el fin de semana recién pasado se realizó la Expo Mundo Rural 2017 evento en el cual nuestro canal estuvo presente durante los cuatro días y vamos a ver todos todos los detalles en la siguiente nota que nos trae Pierina Slanzi con un alentador balance concluyó la versión 2017 de la Expo Mundo Rural organizada por INDAP y el Ministerio de Agricultura que este año se realizó en el recinto de la estación Mapocho un grupo de 140 pequeños productores representantes de 14 regiones trajeron desde apartados territorios la más variada de las muestras y más de 20.000 personas llegaron hasta el recinto ferial en los cuatro días para conocer y adquirir los productos de la agricultura familiar campesina lo mejor del campo en la ciudad contó con vinos y espumantes premiados mermeladas caseras de diversos frutos autóctonos alimentos procesados miel verduras hidropónicas quesos de vaca cordero y cabra licores de maqui y arrayán turismo rural artesanía tradicional y tesoros humanos vivos entre otros que fueron parte de la principal muestra del campo chileno bueno este producto nació del ingenio de mi marido que nosotros tenemos un huerto de naranjos y para sacar un subproducto de la naranja a él se le ocurrió hacer el primer espumante de naranja chileno y el segundo en el mundo bueno si bacán si yo vivo más de 20 años trabajando como usuario y después como empresa entramos a ser parte progresal y muy bien el evento además tuvo clases de cocina con el equipo del chef de recomiendo chile y espectáculos de conocidos artistas que amenizaron las jornadas desde el escenario central de la expo mundo rural 2017 que fue inaugurada el jueves por la presidenta michelle bachelet este mundo rural ha sido parte del programa durante 10 años o sea nuestro programa se ha basado en el mundo rural quisimos conocerlo mostrarlo compartirlo saborearlo descubrir un mundo rural que a veces y que generalmente en chile no conocíamos después de 10 años nos damos cuenta mira donde está en la mitad de santiago claro interesante importante comprometido nosotros con el programa y nosotros como cocinero a conocer de todo esto a disfrutar de sus sabores de la gente mira nosotros vamos a conocer los lugares con una excusa la comida y nos encontramos con historias increíbles tras el cierre de la actividad desde INDAP se mostraron satisfechos por el desarrollo del evento por el gran desempeño que tuvieron los productores y por el gran interés de los visitantes que accedieron a esta fiesta de la agricultura familiar campesina bueno muchas gracias a Pierina y a todos los que trabajaron también durante este fin de semana en la Expo Mundo Rural 2017 que fue todo un éxito vamos a revisar la segunda parte de los indicadores económicos y luego regresamos con más informaciones All New Chevrolet Silverado la fuerza que ya conocías ahora está a un precio que te sorprenderá encuéntralo en Inalco Sur Álamos a solo 16 millones 990 mil pesos masiva con crédito GMF para alcanzar lo más alto no basta con elegir el camino correcto si tu objetivo es dejar un legado lleno de hazañas y grandes logros necesitas hacer tu propio camino salir y conquistar cualquier terreno que encuentres a tu paso con decisión inteligencia y sobre todo con una fuerza incansable en la fabricación de la nueva Silverado se combina inteligencia y fuerza para continuar con el legado de la familia de camionetas más confiables y duraderas en el camino All New Chevrolet Silverado la nueva cara de la fuerza en Santiago encuéntrala en Chevrolet Álamos Autoplaza Vespucio y en Temuco y Los Ángeles en Chevrolet Inalco Sur Cuando construyes reparas arreglas cercas o alambras necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo Inchalam en el corazón de los chilenos productos hechos por chilenos Inchalam calidad certificada está presentando Campo Abierto Noticias La exportación de manzanas a Argentina se ha disparado este año en comparación al 2016 las cifras muestran un alza de un 500% en solo un año la exportación de manzanas chilenas a Argentina aumentó un 500% respecto a agosto del año anterior según la consultora al gabinete MAG que estimó que en total ingresaron 5.670 toneladas de fruta al país transandino la importación de dicho producto había estado vedada desde 2005 hasta 2015 lo que incide en el aumento significativo de las ventas en el periodo desde el segundo cuatrimestre de 2016 se ha multiplicado alrededor de 25 veces la comercialización de manzanas procedentes del exterior sin embargo este aumento solo corresponde a un 4% del total del mercado nacional vinos de chile anotan fuerte alza en sus exportaciones de agosto gracias a china y brasil la asociación gremial vinos de chile entregó su último reporte correspondiente al mes de agosto en cuyo periodo se registró una fuerte alza en las exportaciones de vino embotellado principalmente hacia china y brasil según explicaron a través de un comunicado los envíos al extranjero experimentaron un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior de 9,2% en volumen y 12% en valor totalizando en el mes 5,4 millones de cajas de vino embotellado el precio promedio a su vez creció un notable 2,5% llegando a los 29,5 dólares por caja al analizar los principales mercados nuevamente en agosto se registró un alza notable en los envíos hacia china brasil y japón y en cambio se redujeron los envíos hacia estados unidos y el reino unido la ayuda nipona en áfrica comenzó en los años 50 y se intensificó con la puesta en marcha en 1993 de la TICAD la conferencia internacional de tokyo sobre el desarrollo de áfrica y tiene como objetivo mejorar precisamente el desarrollo del continente vamos a ver en la siguiente nota de la agencia euro news acerca de esto bienvenidos a global japan estamos en senegal la ayuda nipona en áfrica comenzó en los años 50 y se intensificó con la puesta en marcha hace 25 años de la TICAD la conferencia internacional de tokyo sobre el desarrollo de áfrica el objetivo de la misma es mejorar el desarrollo del continente voy a mostrarles qué se está haciendo durante varios años ya aquí en las orillas del río senegal veremos los resultados obtenidos pero también cómo funciona este modelo de cooperación japonesa en áfrica que es prácticamente único en el mundo sus ejes son la transferencia de tecnología de conocimientos y el acompañamiento durante el proceso el objetivo rendimiento y autonomía a largo plazo veámoslo en este valle se ha llevado a cabo un vasto plan para mejorar la productividad de los arrozales lo está dirigiendo la JICA la agencia de cooperación internacional de Japón en el área de Podor el granero de arroz de Senegal en esta zona hay más de 600 agricultores cultivando 700 hectáreas de arrozales han reformado el sistema de riego con la ayuda de expertos japoneses nos han formado y ahora podemos reparar los canales de riego nosotros mismos producimos mucho más arroz hasta dos cultivos al año lo cual era muy complicado antes de la intervención de los japoneses la irrigación para las 77 parcelas nos llevaba 15 días hoy en una semana las cubrimos todas hemos reducido el consumo de gasóleo en un 30% los costes del regadío son menores y los ingresos han aumentado la tasa de rendimiento ha pasado de 4 a 7 toneladas por hectárea y los ingresos de los agricultores han aumentado un 20% de media el trasvase de tecnología es rentable pero según al jefe del proyecto japonés en este área también debería ser perenne la idea era poder transmitirles las técnicas para que puedan emplearlas a largo plazo no son complicadas son simples se adaptan a sus competencias y pueden perdurar la escucha es clave en esta cooperación la población local comparte con los expertos nipones cuáles son sus necesidades y se buscan soluciones específicas adaptadas a cada región les acompañamos siempre a través del diálogo no se trata de introducir nuestra tecnología para implantarnos en tal sitio no recabamos muchas opiniones sobre el terreno para adaptar a esas necesidades la tecnología de la que disponemos los japoneses nos enseñan con la práctica es extraordinario y los senegaleses se apropian de su experiencia el rendimiento y los ingresos han mejorado y la población se siente más arraigada en su tierra además de mejorar la productividad también se pretende que el arroz senegalés sea atractivo de cara al exterior el potencial está ahí aunque por ahora es un producto de consumo interno los japoneses han aportado maquinaria para mejorar la cadena de selección del grano y facilitar así la clasificación de las diferentes variedades en las tres variedades hay una homogeneidad total el arroz entero el intermedio y el grano fraccionado ya no necesitamos hacer la selección dos o tres veces como antes ahora se hace con las máquinas y el trabajo en cadena antes de irnos de África hacemos una parada en Maputo Japón Japón ha organizado la capital de Mozambique una reunión con representantes de diferentes países africanos y de otras zonas del mundo organizaciones internacionales y empresas privadas el objetivo de la misma es realizar un balance de etapa entre lo que se ha logrado entre la última conferencia de la TICAD de Nairobi el año pasado y los desafíos pendientes antes de la próxima cita en Japón el año próximo según el titular de Exteriores Nipón Taro Kono desde la última TICAD se han invertido en África entre fondos públicos y privados 5.000 millones de euros una de las formas de incentivar las inversiones en el continente es mejorar las conexiones con infraestructura de calidad es importante comprobar que esas infraestructuras se ajusten a las normas internacionales y que se gestionen de forma abierta y transparente llegamos al final de este episodio de Global Japan aquí en África el próximo mes veremos como Japón comparte su saber hacer en el campo de la medicina para ello iremos a ese país y a Rusia hasta pronto concluimos de esta manera nuestra edición de 10 de octubre en campo abierto en noticias el informativo silva agropecuario de Chile los esperamos siempre de lunes a viernes en nuestros cuatro horarios recuerde vamos a las 14 18.30 20.30 y 23.30 horas se sabe quien nos mandó un video Sergio Amparanza una especie de humorada ahí con los caballos saludándonos en el siguiente video que vamos a ver desde Mulchen gracias por la sintonía si Dios quiere nos vemos en la próxima edición que estén muy bien hola soy Kiko y soy Caco y le mandamos un saludo a Campo Viento Televisión salud VITRA al servicio de la agricultura presentó Campo Abierto Noticias y le mandamos a Campo Abierto a Campo Abierto Gracias.